Hoy te traemos una nueva oportunidad para llevarnos la criptomoneda Kats gracias al nuevo launch pool de BitKey. Esta moneda está dentro del ecosistema de Telegram, hemos participado en anteriores de estos airdrops como por ejemplo el de Docks, el recientemente también de Kats y muchos otros en los cuales estamos participando. También tenemos muchas monedas acumuladas que próximamente tendremos los lanzamientos como es este caso y podremos venderlas o hacer lo que nosotros queramos con ellas. En este caso también vamos a ver cuál es el precio que está en premercado ya que podemos precomercializar ya con ella y además si no tienes cuenta en BitGet estás de enhorabuena porque estamos colaborando con ellos y nos han hecho una propuesta muy interesante en la cual beneficiamos a nuestra comunidad. Te vas a llevar 50 dólares totalmente gratis por cumplir unos objetivos muy sencillos así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Primero que vamos a repasar de forma rápida es la promoción exclusiva que nos han creado nuestros amigos de BitGet para la comunidad de Satoshi Factor. Básicamente por cumplir tres simples tareas nos van a dar 50 dólares, aquí tenemos el periodo de la promoción que va desde el día 2 de octubre hasta el próximo día 31. Todavía quedan días para poder participar y aunque realizaremos un vídeo específico explicándolo todo paso a paso, en este vídeo me gustaría hacer un pequeño y breve resumen de las tareas que debes cumplir para llevarte estas recompensas. Es muy sencillo. Tienes el link de registro abajo en la descripción del vídeo, debes unirte pulsando este botón que tenemos aquí y a continuación crear tu cuenta. Si no sabes muy bien cómo crear tu cuenta en BitGet te dejamos este vídeo por aquí arriba, en el cual está todo explicado paso a paso. Es un tutorial que hicimos para principiantes en el cual lo tienes todo ordenadito por marcas de tiempo para tu comodidad. Desde introducción a BitGet, cómo crear tu cuenta, configuración de seguridad, cómo depositar fondos, cómo comprar con tarjeta de débito o crédito, depositar criptomonedas, comprar criptos con BitGet, etcétera, etcétera. Lo tienes todo súper ordenado. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales vamos compartiendo muchísima información antes de realizar los vídeos. Realmente es muy fácil, simplemente son estas cuatro tareas. La primera de ellas, debemos realizar un depósito neto de 50 dólares o más y mantenerlo durante al menos un día. Pulsamos aquí una vez nos hayamos unido. Muy importante siempre unirse a este tipo de campañas, ya que si no, no vamos a estar participando. Son cuatro tareas muy sencillas. Haremos un vídeo específico explicándolo todo paso a paso. Así que ya sabes, si no tienes cuenta en BitGet, ahora es el momento porque te vas a llevar estos 50 dólares totalmente gratis. Así que bien, aquí tenemos toda la información acerca del Launchpool. Vamos a ver paso a paso cómo podemos participar. De momento nos dice que está para confirmar el momento en que salga al mercado la moneda. Nos dice trading a confirmar y retiros también a confirmar. Aunque nosotros hemos estado investigando un poquito. Aquí tenemos un post de Bybit en el cual nos dice que empezará a comercializar a partir del día 8. Tenemos también aquí un Launchpool. Vamos a hacer un nuevo vídeo también porque es bastante interesante, ya que realmente esta moneda se va a comercializar en la gran mayoría de exchanges. Veremos si también sale en Binance o no. Pero bueno, en cualquier caso, aquí nos dice que el listing, la información que no nos está dando en BitGet, estará disponible a partir del 8 de octubre. Por otro lado, tenemos aquí los retiros. También estarán disponibles a partir del día 9 de octubre. Volvemos a la información del Launchpool y básicamente tenemos dos pools para poder parmear esta moneda. Es muy fácil. Realmente tenemos uno tercero que ahora veremos también en el pool X, pero esto es aparte. Ahora lo veremos todo paso a paso. Actividad número 1, el Launchpool, puedes bloquear los BGB, el token nativo de BitGet, y también los USDT, para compartir un total de 19.500 millones de tokens CAD. El periodo está por confirmar. Aquí tenemos una pestaña, la cual nos lleva directamente a la pestaña de Launchpool. Bien, aquí dentro tenemos más información al respecto, como por ejemplo que esto empieza dentro de 19 horas y 40 minutos. También nos dice que la duración de este proyecto será de 7 días, lo cual significa que durante 7 días vamos a poder estar generando criptomoneda de CAD de forma totalmente gratis, únicamente por hacer staking con nuestros BGB o en este caso con los USDT. Tenemos estos dos pools. Este segundo pool de USDT es únicamente para principiantes y si volvemos aquí a las instrucciones, solo podrán participar los nuevos usuarios que se registren después del 26 de septiembre de 2024. Esto es únicamente para nuevas cuentas y en este pool en particular tenemos un máximo de bloqueo de USDT de 2.000 dólares y un mínimo de 5 dólares. En el caso del pool de BGB tenemos estas opciones y se van a repartir un total de 4.500 millones de tokens CAD. En el caso del pool de BGB tenemos que van a repartir un total de 15.000 millones de tokens CAD y el máximo de bloqueo de BGB que podemos hacer por usuario es de 100.000 tokens. El mínimo con el cual puedes participar es de 5 tokens BGB. El token de BGB actualmente está cotizando a 1 dólar 1 céntimo, por lo que con 5 dólares vas a poder estar participando en este pool. Te vas a llevar recompensas de forma totalmente gratis, únicamente por tener aquí delegados los tokens de BGB. Vamos a clicar en la página de inicio a ver si nos deja ya pre-estaquearlos. No sé si nos va a dejar porque todavía faltan unas horas. Parece ser que de momento no, nos dice que comienza pronto, pero bueno, en cualquier caso aquí tendremos un botón en el cual podremos introducir la cantidad de tokens BGB que queramos y automáticamente delegarlos para empezar a generar las recompensas en el token CAD. En cualquier caso las vamos a poder retirar en el momento que nosotros queramos, es decir, podremos desbloquear nuestros tokens BGB ya que no estamos expuestos a ningún tipo de bloqueo. En el caso de USDT es exactamente igual. La única diferencia es que en este caso únicamente van a poder participar los principiantes, es decir, las personas que tengan una cuenta creada después del 26 de septiembre. Todavía no nos indican los porcentajes de APY que vamos a tener en cada uno de estos pools, pero en cualquier caso ya podemos ver que aquí se van a repartir más tokens de CAD ya que hay un total de 15.000 millones en el pool de BGB y hay un total de 4.500 millones en el pool de USDT. Es normal que premien y valoren a los poseedores de BGB, esto lo hacen todos los exchanges, por lo que si tú confías en el exchange y compras la moneda de BGB, pues ellos también te van a valorar, van a valorar esto, que seas poseedor y te van a dar más oportunidades de llevarte estas criptomonedas tanto en CAD como en muchos otros launch pools que hemos estado participando. De hecho, si volvemos para atrás y aquí tenemos esta pestaña de ver airdrops, podemos ver el total que hemos ganado, en nuestro caso hemos ganado 209 dólares simplemente por ir participando en estos anteriores launch pools. Prácticamente participamos en todos y hacemos vídeo de prácticamente todos y cada uno de ellos porque es dinero gratis, son muy rentables y únicamente delegando aquí nuestras monedas, ya sea dólar estable como es el caso de USDT o con la moneda de BGB, el token nativo del exchange. Lo que quisieras comprar, si quisieras comprar esta moneda sin ser consejo de inversión evidentemente, tendrías a la pestaña de trading en spot y aquí dentro ya te aparece BGB y USDT. Clicamos en esta opción y ya te aparecerá el par con USDT para poder comprarlo o venderlo. Es muy sencillo, tan solo debes tener fondos en tu cuenta de spot y automáticamente ya podrás comprarlo. Está subiendo porque normalmente cuando se anuncian este tipo de launch pools, la moneda tiende a subir ya que hay mucha gente que la compra. Esto ocurre también con el BNB y con otras monedas de utilidad ya que ahora mismo es cuando esta utilidad está más presente. Acabemos de ver las instrucciones oficiales ya que tenemos también aquí en actividad 2 un sorteo para la comunidad que van a repartir un total de 150 millones en tokens CAD. En este caso es muy sencillo, debemos registrarnos. Debemos tener una cuenta en BitGet, descargar la aplicación y completar la verificación de identidad. Recuerda que tienes nuestro link abajo con 50 dólares totalmente gratis. Y también debemos unirnos a su Discord y a su Telegram y por último realizar un depósito de la moneda CAD o hacer trading en spot de CAD por cualquier monto. Participa y gana y habrá mil usuarios seleccionados al azar que compartirán un pool de premios en partes iguales. Es decir, esto se lo va a repartir entre mil usuarios. Entonces aquí abajo tenemos ya por último la actividad 3, es el pool X, bloquea CAD y comparte 600.000 tokens CAD en recompensas. Esto está por confirmar porque esto será después del launch pool, ya que hemos entrado a este enlace, pero de momento no está disponible porque todavía no tenemos la moneda disponible como tal, por lo que de momento no está disponible esta opción. En cualquier caso, tenemos ya el token en premercado, actualmente está cotizando a este precio, es 0.00037, ya que BitGet tiene esta opción de premercado. Eso también lo tenemos en, por ejemplo, Gate.io, aunque todavía no tenemos este token, en este caso no lo hemos tenido, pero sí hemos tenido otros tokens como el de Cati, el de Hamster, también el de Dox, todos estos tokens los hemos tenido mucho antes de que salieran tanto en Binance como en BitGet o como en otros exchanges superpotentes. Por lo que es muy interesante, nosotros todo esto lo vamos compartiendo en nuestro canal y grupo de Telegram y además también hacemos directos cuando estas monedas salen al mercado, es decir, cuando finaliza uno de estos launch pool, justamente cuando sale este token al mercado, como por ejemplo el de Caticen, este fue hace dos semanas, también estuvimos participando por aquí en el de Dox, etc. Todo esto lo hacemos directamente cuando se lista el token y estamos controlando y viendo qué opciones tenemos en los diferentes exchanges y en las diferentes billeteras o diferentes formas de hacer staking y al final de rentabilizar estos tokens. Por lo que te animo a que te suscribas y que estés al tanto, ya que el día 8 haremos un directo dentro de muy pocos días explicando todas las opciones que tengamos con esta nueva MemeCoin que acaba de anunciar el launch pool en BitGet. En cualquier caso, aquí tenemos para poder comprar y vender en premercado, como ya hemos indicado y si te gustaría que hiciéramos un vídeo explicando todo esto en premercado, pues te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios. Y bien, ahora ya sí, poco más que añadir, espero que te haya gustado y servido esta información. Como siempre, si eres nuevo, te animo a que te suscribas, te dejes un super like y recuerda que si no tienes cuenta en BitGet, ahora es el mejor momento para crearla, ya que te vas a llevar 50 dólares totalmente gratis. Ahora ya sí, me despido, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.